Bienvenidos, compas, a un nuevo episodio de charlas del rebaño previa ante el Mazatlán. No quiero pecar de soberbio, pero Mazaflán, Mazapán, Memo. El equipo chico de Sinaloa. Ah, qué buena pullita le tiraste a los mazatlecos. El Dorados tiene más historia. Hay un equipo grande en Sinaloa y no es ese equipo. No sé, los Dorados, solo con Guardiola ya le pasa por encima. Sí, no, ya han pasado jugadorazos, Diego La Torre, Pedro Yarley. El técnico actual de Dorados, ¿dónde lo dejas? El Loco Abreu. El Loco, el Loco. Sí, sí, sí. El Loco Abreu. Una gran institución que ojalá salga de las manos de los dueños actuales para que vuelva a hacer lo que se merece. Sí, la neta sí, pero pues la gente decir, ¿qué hablan de Dorados? Sí, sí, sí. No salió lo culiche. Qué razón, vamos a hacer otro podcast. No salió lo culiche. Carlos de los Dorados. No, paso. Es que es contra Mazatlán, pues también. Nos van a ver 15 personas, güey, ¿no? Y de esas 15 personas somos 3, güey. Si nos va bien, pues sí. Y 3 personas, somos 3 dándole click. Y los otros 12, los del Escuadrón Obrinegro, güey, se acabó. No, hubo unos argentinos que siguieron mucho al equipo cuando estuvo acá el Diego. Los argentinos del restaurante. Del restaurante también. Pero bueno, hablemos de lo que venimos a hablar, de lo que traemos por el informe, del equipo más grande de este país. Yo la verdad no me la puse porque está haciendo un calor de la chingada. Eso sí. Y la neta, ya me alisté porque voy a salir ahorita, no unas vueltas tan macabras, ando bien informal, pero pues no me la quise poner, compas, porque es sudar. Y la neta, es la que voy a usar mañana. Ahí ya está colgado a un lado tuyo. Es la que me voy a poner mañana, entonces. Pues digamos que... El Frank sí tiene la nueva, la perrona, la actual. Ahí está, era. ¿Hay que pedirle chicharito uno o qué? O el vato de Caliente. La original, la original. La original, güey, pinche vato de Caliente. Nada, ni para qué mencionar, darle más ruido a esa perrona. Pero ¿te das cuenta otra vez Caliente TV en algo negativo, güey? Pues se ve que es la línea que están buscando, ¿no? Se ve que le están tirando a eso. Le salió lo clasista, el vato de Enojete. Sí, se vio muy mal. Pero pues bueno, ya, ¿para qué nos metemos en Honduras con eso? El buen de mango ni nada, ya lo hablamos en el otro episodio que fue en vivo. ¿Los convocados, güey, o te parece si los leo así en Caliente? Échalos, échalos, no hay mucha novedad, pero échalos, vas a ver. En relación a Querétaro, hay una novedad, es Brusel Mesmari, que no está convocado. Es cierto, estuvo convocado. La ventaja aquí es que no podemos, ya no especulamos quién queda afuera. ¿Te acuerdas que era como quién descartas, no? Ya son los 21. Andale, en esta ya son los 21, compas. Aquí la dinámica que siempre hacemos aquí en el canal, ahora los podcasts, pues ya no aplica. Porteros, Raúl Rangel y Oscar Wally, ahí seguimos la misma línea. Defensas, Alan Mosso, El Tiba, El Pollo, Chiquete, Castillo, Sepúlveda. Con Sepúlveda me refiero a Leo Sepúlveda, compas, que Luis Olivas no le puede ganar el lugar. Y Mateo Chávez, tiloncito. Mediocampistas, El Pocho Guzmán, Gobea, Guti, Nene, Piojo y El Oso. En los atacantes, Javier Hernández, Kate Cowell, El Cuatro Camarín, Fidel Barajas, Brizuela y La Hormiga González. Son los que van, estos son los que van a salir 11 cancha con banca. ¿Qué opinas? Pues ninguna novedad, lo que se ha venido mostrando en este inicio del torneo. Me parece que va a ser una alineación muy similar a la que vimos contra Cholos. ¿Puede ser? La de Cholos posiblemente. O sea, que es igual a la de Toluca, ¿no? Fue igual. Casi, casi, es que prácticamente a lo que por ahí ya me comentaron. Ah, trae, trae noticias. Sí, siempre pregunto cuando es, porque pregunto la convocatoria antes de tiempo, que no me la contestaron, me la contestaron ya que estaba subida. Pero me la contestaron como 20 minutos antes de que se subiera a redes, creo. Igual y no, bueno, pero el punto es que tuve conversación y le dije, oye, oye, qué onda, qué se va a mover. Me dice, en línea defensiva y medio. Me dice, como mínimo dos cambios vienen. Al juego de Querétaro, ¿no? Al Querétaro, sí, sí, sí. Así que, Mozo regresa y el Nene Beltrán. Eso es lo último que trabajó en el Estadio Akron hoy, ¿no? Ok, ok. Ahora sí que, como las marcas, cambian sujetos sin previo aviso. Puede pasar. Sí. Entonces, estaré hablando del Tala en la portería, la línea de cuatro, con Mozo, Tiba, Chiquete y Castillo, de la izquierda ahora. Regresa ahí. El Guti otra vez a comandar el centro del campo. Sí. Con el Nene y el Piojo o Gobea. Ahí, ahí, por ejemplo, no me dijeron más. Ok, no te digo el nombre. Sí, o sea. Puede ser que esté Gobea y el Piojo arriba. O el Oso, Gobea y Nene. Y el Guti sentado. Y el Guti sentado. Es que no me dijeron. A ver, sí sueltan, pero nunca te sueltan todo. Pero, ¿tú qué crees que pase? Ah, el Oso. ¿A la banca? Sí. Y Gobea y Nene. Guti, Gobea y Nene. Ajá, yo pienso. Me gustaría ver ese medio campo. Porque para todo parece indicar que Piojo vuelve a, bueno, sigue ahí. En el extremo. Chicha Cogwell. O sea, arriba. La única forma que por ahí me comentaban ayer que se pudiera mover es que si Pavel volvía. Pero no está. Pero todavía no está recuperado. Pues Pavel sigue. Ah, pero si preguntan por Pavel, pues Pavel sigue. Pero sí, ya está entrenando con el equipo, ¿no? Ya entrenó al parejo. Ahí lo vi en los videos. Sí, ya entrenó al parejo. Pero como se viene la LixCop y todo ese pedo, como que mejor ya lo están guardando para la LixCop. Pues sí, no tiene caso meterlo ahorita si apenas está como que regresando. Así es. Así fue el asunto. Y quedará a esperar, ¿no? No, siempre es como que posible alineación. Pero pues antes. Puede haber algún cambio por ahí. Claro, sí. Pues es que siempre puede pasar eso. Y no estaría mal más contra un equipo como Mazatlán, ¿no? Sí, también. A lo mejor no en el medio campo, así como lo hicieron con Querétaro. Perdió 3 a 0, ¿no? Perdió 3 a 0 contra Toluca. Empató a 2 con San Luis, que iba perdiendo 2 a 0 en los últimos minutos. Creo que al 98 lo empató a 2. Y perdió 1 a 0 contra Cruz Azul. Que ese contra Cruz Azul era para que perdieran como 3, 4 a 0, la verdad. Fíjate. Sí se ha visto muy, muy... Perdón interrumpirte, pero puse más. Y mira lo que busca la gente en México. ¿Qué andas buscando tú? No. Es Google y tal, porque no me aparece que ya lo busqué. Pues sí. Mazacuata aparece en primer lugar. Mira. Puse Maza. ¿Qué andas buscando? No, ¿yo por qué? Si no, no, acuérdate que me ventilaras y me apareciera que ya la busqué. Eso sí. Sí, no la he buscado. No la he buscado. Es el algoritmo normal que, que... De hecho, así es como puedes buscar siempre etiquetas. Ah, empiezas con una letra y ya te vas. Siempre, consejo de youtuber. Si ya hacen videos y van a hablar de un tema, pongan chivas y lo primero que te arroje. Mira, por ejemplo, chivas y aquí sí me ventilo yo. Mira, ahí están en el relojito las que ya busqué. Ah, ya. Entonces, es decir, abajo ya la gente está buscando chivas 2024 y chivas contra Mazatlán. No más como dato, por si hacen videos, son las famosas keywords, ¿no? Pero, Mazacuato, busca a la gente en México, ¿qué pasó? Hay muchos americanos buscando Mazacuato, qué pedo. El, el... El partido, ¿tú cómo lo ves, Frank? Yo... Cerradón. No, no cerrado en el, en el, en el... O sea, es trabado. Trabado al inicio. Pero, ¿sabes qué siento yo mañana? Chivas va a abrir el cerrojo y 2-0-3-1. Ya me adelanté al pronóstico, valió madre, pero... Pues ya lo cantaste. Sí, sí siento, sí siento que el... Porque yo me quedé en el 3-0 de Toluca, pero porque lo estaba viendo. Ya no vi lo, lo demás. Toluca tiene muy buen medio campo y ataque, ¿no? Y más que ya se está conectando Paulinho y demás. Pero noto al Mazatlán que, de entrada, no ha agarrado la, la forma de juego de Buse. Número uno. Desde ahí, ya vamos de gane, porque... Pues, ¿quién agarra esa pinche forma de juego? Bueno, y un equipo que apenas lo tomó y... Sí, sí, sí. Muy débil. No tiene las, las armas para jugar de ese estilo. Entonces, se ve muy débil el Mazatlán. O sea, ¿sabes qué veo? El partido, a partir del minuto 20, o igual inicia vertiginoso Chivas. ¿Quién sabe cómo es el gagago? Pero sí, los minipartidos que dice Pauno, en esos minipartidos que va a haber, se va a ver cuando entró el Nene contra Querétaro, que ya fue avasallador Chivas y se decía, ahí viene el gol, ahí viene. Ahorita lo meten y ahorita, así se va a ver mañana. Porque Mazatlán no tiene nada de idea, no sienta, aun por más que tiren el autobús mañana, no tienen la forma de juego definida, no se entienden, se nota muy descoordinada la defensa. El medio campo es agua total, o sea, es agua total. Entonces, con que Chivas se tranquilice tantito y toque la bocha, le va a abrir el hueco al Maza y pues la única forma que Mazatlán haga daño, yo veo, con errores defensivos de Chivas, que no creo que haya mañana. Ya prendieron en Tijuana. Pues sí, siempre está el riesgo, que un balonazo y más con, a mí se me hace buen jugador, Luis Amarillas, el delantero del Maza. Te cuento una mufa de ese pedo, de Amarillas. A ver. Cuando fue el Mazatlán contra Chivas del torneo pasado, grabé una previa con Villavilla, unas 6, 7 horas antes del juego, y Villavilla dijo, ah, porque le dije, ¿quién mete goles? ¿No? Y me, y ya, no me acuerdo qué pronosticó él, que metían gol de Chivas y Mazatlán nada. Dijo, no, pues que los delanteros, y Luis Amarillas no le mete gol a nadie, dijo. Y que nos mete doblete y que, y luego fue dos días después y le mete doblete a la América. Le dije, una mufa increíble Villavilla. Y lo levantó. Entonces, yo con Luis Amarillas no me voy a meter, no me voy a meter a hablar nada de él para este partido. Le levantó la carrera. Le levantó, le levantó la carrera. Pues es que, es que también con esas, o sea, tienes, tienes que ver las herramientas y lo que te dan, o sea, cómo, cómo te dan las, las pelotas para que puedas, y siento que el güey hace mucho con muy poco. Sí, y ahora está el prete, que tuvo una buena época, una buena etapa ahí con Pumas. Ajá, este, está en el medio campo un conocido del rebaño. Lalito. Lalito Torres, que antes estaba ahí la morsa. La morsa. Pero sí, no, igual, yo también siento que, salvo un balonazo o un contragolpe así muy, muy, donde esté muy mal parada la defensa, donde salió el chiquete en una despolgada completamente, como se fue como loco al ataque a buscar un espacio que encontró y se quedó en el área grande y la perdió Chivas. Y se tuvo que regresar un mano a mano contra el Tiva, algo así, como que algo muy raro, sí veo muy difícil que, 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 que pueda hacer daño Mazatlán en este partido. Lo que sí, como no le ha funcionado, siento yo, ¿no?, que no le ha funcionado el planteamiento defensivo a Busse en este momento, que todavía no le compran la idea, puede ser que salga más defensivo todavía en este juego, porque había visto, no, no, no vi los juegos, la verdad, está bien difícil en jugar en Mazatlán, pero vi los, vi resúmenes largos y dije, Juan, con un 4-2, así como que sin mucha, mucha ciencia. Sí, 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 4-4-2. Pero, pero puede ser que mañana, no sé, por lo que esté esperando que pase con Chivas, que a lo mejor le pongan líneas 5 atrás o hasta de 6, pues, ¿no?, así como que, ¿saben qué?, pues hay que, sí, pues hay que evitar que nos hagan daño y si bien nos va, un pelotazo. O el pelo cero, para ellos es ganancia, ¿no? Sí, no, y súper ganancia, más de, después de un punto en tres partidos, ¿no? Pero es que, ira, que quiero leer el once que utilizó Mazatlán contra Toluca, y es muy similar al de Gallos, es muy débil, mira. Sí, ese es el tema. Manos Wangas en la portería, no, no le puse ese apodo yo, se lo puso. Lo pedían para las Chivas ese portero, ¿te acuerdas? Sí, no, no, sí, no sé por qué. Pues. Sí, cuando estaba en Necaza lo pedió la gente para Chivas y no entendía el por qué. Pero ahí está, Manos Wangas, así le dijeron los regios, es un apodo que se le quedó por los de Monterrey. Hugo González. Hugo González, sí, para luego mañana Manos de Piedra va a ser el güey. Si va del juegazo de su vida. Luego, la línea defensiva es muy, muy débil. Brian Colula, Almada, Ventura Alvarado y este, este J. Díaz, no sé quién es, la neta, para qué le juego. Pero, muy débil, ¿no? No, Ventura Alvarado, o sea, meche, Colula, que, Colula, lo único que recuerdo de Colula es cuando se equivocó el de TV Azteca. Cuando entró de cambio en un pueblo a Contra América. Y, y no vi el juego, vi el, el reel, tiktok, cortos y muy. El clip. Porque dijo, entra Colula y sale Colula y empezó que Martín Olizaga se la acabaron. O sea, a huevo, güey. Luego, este, este Arciga tiene dos, tres cositas, la neta. Meraz, que es el que se recuperó para este torneo. Lalo Torres, pues sabemos que es Lalo Torres. Y Bárcenas creo que es el más incisivo que puede haber de medio campo hacia adelante, ¿no? Ya no está Bello en el, en el. Creo que lo vendieron en este torneo. Ah, ok. Eduard Bello, el venezolano. Porque se vio bien en la Copa América. Sí, lo vendieron. Luis Amarillas, que, como decías, es el que hace mucho con pocos, saca agua de las piedras. Y este delantero que a mí se me hace pésimo, horrible lo que le sigue, pero mejor me callo la boca. Brian Rubio. Es un vato que, como Chuy Godínez y cuantos más que brillaron en Costa Rica, pero pues. Ya acá no. Sí, bueno, Brian Rubio no pudo en Juárez, no pudo en Mazatlán. Pero fíjate, está tan débil Mazatlán que ya lo volvió a usar a Brian Rubio. Entonces es un blanco que tiene en la banca. Coleman, Mauro Lainez, Jordan Sierra, Joaquín Esquivel, mira. Y ya los demás, no los conozco. No tienen ni foto aquí en la. No tienen ni foto en Google, de acuerdo. Aquí en Google. Sí, güey. Pues sí, es que es Mazatlán desde que. ¿Cuándo ha tenido Plan del Fuerte? Desde que inició su. No, o sea, que tú digas plantel para liguilla siquiera, no. Lo máximo desde que llegó Mazatlán a la liga es un repechaje que fue el torno pasado, si no me equivoco. Es lo, bueno, play in. Porque ni a repechaje entraba con 12 lugares. Y no le invirtieron tampoco, ¿no? No, y no le van a invertir, no hay descenso, pues es de las cosas malas, pues que ya apechugan mucho este tipo de equipos. No le metes salinas a los Electra. Has entrado, a ver, has entrado a un Electra Memo aquí. No hace poco, no hace mucho, perdón, entré, entré a uno. Pero al nuevo de aquí abajo me imagino. Sí, el de aquí de la... Porque está como muy llegable y lo que tú, pero... Fue por un tema personal, pero sí, sí. Pero por convicción dices, ah, güey, era el Electra, a ver. No, no, güey, o sea, no. Quizás en México es muy... Puede ser, es aquí tenemos Coppel, pues. Sí. Ah, bueno, también. Es una balanza ahí medio diferente, pues. Que Coppel, la neta, no la piso ni... Siempre he estado en contra de... Que si esta agua vale 10 pesos a crédito, vale 18 pesos, güey. Ah, pues es que son... Y no es comercial a Liverpool, pero si vas a Liverpool, la agua de 10 pesos a 6 meses te cuesta 10 pesos, güey. Bueno, yo digo, ¿no? Tampoco es... La gente dice, Liverpool es para ricos, ni madres, güey. Vayan y cálenle. Pero a eso, güey, o sea, se me hace una tontero. Pero, ¿para qué no salimos del tema? Pero no le metan los Electra. Le metan al equipo. Que le van a meter al equipo. También decadentes los Electra. Por lo menos por este lado, menos el nuevo ese que hicieron. Pues sí, sí, o sea, debería hacer lo mismo Chivas que contra Querétaro. Y me gustaría verlo más... Porque es en casa, es en el Akron. Me gustaría verlo más agresivo. Pues como que ahora sí. Totalmente, totalmente. Vamos a resolverlo rápido. Es lo que a mí me gustaría. Ya en el desarrollo del partido puede ser que... Te la llegues un poquito más... Con más calma. Así como con Querétaro. Pues ya metiste un gol. Empiezas como que, ok, vamos a... Eso no me gustó. Y las cosas. No me gustó. A mí tampoco, pero también siento que fue circunstancial. Porque Querétaro como que dijo, ah, a chingar a su madre, todos para arriba. Y la presión de que Chivas no había ganado. Yo creo que ahorita ya llega... Por lo menos yo como aficionado me siento así. No sé tú y tú, Luis. Me siento como más liberado. Como que ya como más relax. Ya hay algo. Sin dormirnos en nuestros laureles. Porque pues le ganamos a Querétaro, pero... No, y si le ganamos a Mazatlán va a ser igual. Pues, no, o sea, tampoco es un buen comparativo de lo que puede seguir en el torneo. Porque... Si llegara no hay que ilusionarse tampoco. Tampoco te indica mucho. Simplemente que, ok, se sigue haciendo lo que se tiene que hacer. Y ganarle, me adelanto, pero ganarle al San José Airquakes tampoco va a ser parámetro, compas. No, lo dejamos. Porque el San José es como el Mazatlán de la MLS. Pues es un equipo muy, muy débil. Que lo más decente que tenía es lo que ahora tenemos nosotros como extremo. A Kate Cowell. Pero, pues bueno, no nos adelantemos al IxCop. Eso hablamos la semana que entra, que ya viene. Y... ¿Qué más podemos agregar sobre...? Hay... Hay unos reels, ahorita que mencionabas el Mazatlán de la MLS. Vi unos reels de... De unos aficionados del Austin. Austin FC, creo. El equipo de Austin, no me acuerdo cómo se llama. Que le ganó Mazatlán. Es un amarillo. El año pasado en la IxCop le ganó a Mazatlán allá. Y los aficionados estaban de que, ¿cómo es posible que el peor equipo de México nos gane nosotros? Así como somos lo peor de lo peor. El Austin es de las plantillas... Perdón, de las franquicias nuevecillas que ha sacado MLS. Pero, pues... En ellos depende, ¿no? Si se hace un equipo de renombre o de relleno, ¿no? ¿Será? Sí. San Diego sí viene como con mejor... Infraestructuras. Sí, pues... Fichar al Chucky, pues ya con eso te das cuenta de que... Va a haber... Va a haber golpecito ahí de... De pérdida para los México... No Méxicoamericanos, sino mucho paisa vive allá. O sea, mucho latino vive en esa zona. Mucho culiches vive en San Diego, de hecho. De más... De California, como tal. O sea, sí, sí, sí. Ves más carretas de mariscos y de birria que de hot dogs, ¿no? En... En... En esas zonas, ¿no? En los condados de San Diego y... Alrede de Riverside y todo eso. Que me acordaré muy poco de... Las pocas... Ya tengo visa vencida, o sea, ya... Ya... Ya luego la sacamos y sacamos... Que nos inviten por allá y hacemos todo para... Para sacarla. Total. Leagues Cup. La Leagues Cup 2025. Ándale. Tarea buena. Fíjate que a mí se me hizo... Bueno, igual luego platicaremos de la Leagues Cup ya que... Ya que termine... Este primer periodo de... De las cuatro jornadas de la... De la Liga MX. Sí. Pero se me hizo interesante un poquito como que el ejercicio de pérdida. O sea, lo que sí está zarra es que... Tengas que cortar el calendario. Ajá. Pausar y... Volver después y luego... El que sigue ganando, o sea, se retrasa más y... O sea, termina siendo un calendario muy... Muy parchado, muy dañado. Y... Y luego... Y no beneficia ni siquiera a lo deportivo porque si te va bien allá... Vas a batallar para el torneo local. Batallas mucho porque... Espero ya no suceda, ¿no? Y si Chivas avanza... O el que sea... Que le pase como a Monterrey. Los desplazos que tenía... Sí. Así te tocó verlos. Y hasta le retrasaban los vuelos y se quedaban ahí... O sea, todo eso... Merma... Mermojete. Un chorro. No sé si era como para que a Guabo llegara Messi y... Y ganara... Pero... Pues ojalá ya... La Liga de perdida le meta tantita... Pues tantita decencia y le diga a la Liga... Vamos a planearlo bien, güey. Sí. ¿Qué te parece si hacemos un episodio de la Leeds Cup la siguiente semana? Sí, pues debe de... No, sí, previa. Sí, ándale. Le vamos a seguir dando igual. Lo bueno que material va a haber. Sí, sí, sí. Pero pues por el momento yo creo que es todo contra Mazatlán. Sí, pues poquito que agregar. Yo también creo que va a ser algo muy similar al partido de... De Gallos. De Gallos. Con lo que parece ser un medio campo un poquito más completo. Y pues ahora sí con la obligación de que estás en casa, ¿no? Y pues ojalá... Ojalá veamos unas chivas más como... O sea, que impongan realmente lo que se ha trabajado bien, ¿no? Que impongan la localía, lo merece el público. Hay que recordar... Lo que necesita Mazatlán en Guadalajara ganó 3-1. Así que es el precedente nomás. Ah, sí, ganó Mazatlán 3-1. ¿Qué partido? No me acuerdo de esa partida. Fue el último partido que jugaron allá. Sí. Hasta metió... Creo que metió... Ah, no, no. Montaño no metió gol en ese. Sí, ganó 3-1 Mazatlán. ¿Ya con Pauno? Eh... No, sí fue con Pauno. Fue con Pauno. Sí, porque la de Gallos fue aquí. No, sí ganó Mazatlán 3-1, pero... No recuerdo los goles de quiénes fueron. Pero... Pero sí perdió Chivas 3-1. De hecho, fue... Fue la hecatombe. Que fue... Todo el mundo se reía de... De... Haber sido de las primeras jornadas también, algo así. Sí, sí. Por ahí. Jornada 11. ¿Tú me acuerdas de ese partido, fíjate? Sí, fue... Sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo, fue... Lo bloqueé por algo, yo creo, de mi cabeza. Sí, fue partido entre semana. Sí, no, fue entre semana ese partido, que me acuerde. Fue entre semana en la noche y fue... No más se trae el intercedente, ¿no? Sí, no, no, huevo. Sí, no, no, gracias aquí a la Mauri por decirnos los datos duros de lo que pasó. Sí, pues para... Pero yo sí, o sea, sí veo unas Chivas un poquito más fuertes y un equipo que está en construcción apenas. Y para... Y una construcción como para... No más no... No hacer el asmerreír, pues, ¿no? La inversión más fuerte que hizo Mazatlán fue el técnico, pues. Y un técnico que ya lo tuvimos acá y que nos dimos cuenta. Bueno, en lo personal, yo no lo quiero volver a ver dirigir a las Chivas Lanet, a Buse. No, ya está desfasado, pero fue un técnico que no le dieron armas también, ¿no? Entonces, yo creo que esa es como que la carta bajo la manga que tiene Buse, que no le dieron armas. ¿Quién sabe qué hubiera sido de Chivas que llegó a la semifinal contra León y en el siguiente torneo le armabas el equipo Buse Tich? Pero, pues, ya también sí hizo lo que eras, ¿no? De el chido huerta lateral, sendejas, ¿no? Fue todo un... Fue todo un tema ahí. Pero, pues, ya... Ya lo pasado pasado, dijera don José José. Partido mañana por Prime Video. Y Chivas TV. Ah, este... Pronósticos, ya dijiste, ¿no? 2-0-3-1. Sí, Chivas gana por dos. ¿Qué hay? DVD. Yo le voy un 3-1, fíjate. Me mojo con el 3-1. ¿Tú, Luis? Pues me dijiste la gente 3-1. 3-1, sí. También 3-1. ¿Y quién crees que moje? ¿Va a seguir mojando Kate Cowell? Uno. Va a haber jugado en padrón parado y ahí van a cascar. Tivo o Chiquete van a meter gol de cabeza. Y me gusta para Piojo o Lormiga. Pero 3 goles, ¿no? Ya el tercero, Piojo o Lormiga. Yo veo el escenario ideal para que el Chicharito se estrene en este torneo. Sí, sí, también. Y me gustaría por el rival. Obviamente va a depender de cómo fluyen los minutos y cómo vaya el partido. Pero me gustaría verle más minutos a Fidel Barajas, fíjate. Siento que está ideal para meter unos 15, 20 minutos. No lo han metido, Fidel. Pues es que estaba eso que dices tú, pues como que la presión del triunfo que no llegaba. Sí. Como que también eso te frena un poquito a ser más agresivo. De hecho, el que entró por la derecha para atacar, ya ves que movió a línea de 5, pero no una línea de 5 defensiva, sino una línea de 5 para que tus carrileros subieran más. Por eso vimos a Mosso en ese torneo. Más bien era la línea 3 y los carrileros. Y los dos carrileros, ajá. Por ejemplo, ahí, cuando haces ese tipo de líneas, bueno, ya para unirnos tan largo, creo que no tenemos un lateral izquierdo para eso. No. Mateo es más defensivo y Castillo también. Que, ojo, no lo hacen mal y menos Castillo, pero cuando haces esa línea. No llega, no llega a línea de fondo. No llega, y si llegan, siempre es como, ¿para dónde? ¿Qué hago? Y se entiende, ¿no? Son diferentes roles. Se sabe que Mosso es mucho mejor ofendiendo, por eso brilló contra Gallos más allá de ese gol, pero, pero pues bueno, ahí. Y veremos qué, qué puedan sacar. De todas maneras, digamos que dentro de lo que cabe no está mal, ¿no? Porque una, una banda es más defensiva y la otra ofensiva y que sigues manteniendo como cierto equilibrio, ¿no? Si lo queremos ver por ese lado, pero pues. 3-1 Prime Video, pero entrando a Chivas TV, señores. Si ya tienes Prime Video, pues es nomás contratar Chivas TV, te doy un mes gratis. Si ya lo contrataste para la jornada 1, sigue corriendo ese mes gratis. Entonces ahí la seguimos ganando por ese lado. Si no quieres contratar Prime Video, contrata a Chivas TV, 39 varos. Si no quieres pagar nada, mañana vea la historia de mi Instagram y ahí les digo por dónde vea lo gratis. Este pasa el tip, el compa Frank. Ahí está, todas las alternativas listas. Creo que es todo, va, Memo, para. Del partido. Del partido como tal. Sí, pues para no irnos con más temas que ahorita no vale la pena tocar porque se puede actualizar muchas cosas. Sí, no, de acuerdo. ¿Qué más, qué más podemos? No, ni humo, la neta ni humo. No quisimos tocar el humo el día de hoy. No, es que no hay nada. Como agregarle así de rapidito en 10 segundos lo de Héctor Herrera fue un invento de Twitter. No, ni lo vi. Sí, pero pues es que lo hicieron más grande con videos por ahí. Subió Jesús, subió Chullazo, subió el compa Alex. Entonces se hizo como más ruidito, pero ellos lo subieron para descartar esa. Ese ruido. Sí, por si siguen teniendo el pedo. Héctor Herrera ni al caso, o sea, no tiene ni sentido por posición, pero no hay ni humo, señores. Ni humo. Tirar humo sería más negro que esta playera. Entonces, pues así la dejamos de momento. Muy bien. Pues invitar a la gente que escuche el podcast. Se me olvidó de inicio otra vez era por Spotify. Sí, pero pues igual si siguen por acá, también lo pueden escuchar el podcast en Spotify. Sí. Ahí le vamos a poner el link. En el comentario fijo. Ahorita. Para la gente que no puede verlo en YouTube, que si es la gente que lo pone en Spotify en el carro y eso. Sí, claro. Además, más cómodo, ¿no? Y como no es un video tan audiovisual, pues lo pueden escuchar sin ningún pedo. Perfecto. Listo. Nos vamos de momento, señores. Nos cuadramos a ver si hacemos un post partido, ¿no? Que se pueda hacer por ahí. Si nos cuadramos bien los tiempos los tres. Si no, pues la semana que entra, pues hay mucho contenido también, compas. El tema League Cup va a dar mucho de qué hablar. No sé si quieras tocar lo de MX All Stars, pero eso ya son porque van jugadores de Chivas, ¿no? A final de cuentas. Pero pues ahí lo estaremos mixteando, compas, con temas ya sean pregrabados o en vivo. Ahí nos vamos cuadrando, ¿no, mi amor? Muy bien. Perfecto. Sí, claro. Pues ya platicaremos de lo que pasa este sábado contra Mazatlán y lo que se viene en la League Cup. Que pues Chivas siempre tiene que hablar, así que... Claro. Me decía mi hermana el otro día de que cómo es posible que hagan episodios y tantos episodios. Le digo, güey, este güey hace tres diarios, ¿cómo es posible? Me dice que tanto, tanto platiquen de las Chivas. Pues es que este equipo... Este equipo da. Este equipo da y aparte nos apasiona, pues qué más vamos a hacer. Sí, y la gente quiere saber. Sí, claro, claro, claro. Ese es el punto, señores, de aquí estamos mientras ustedes quieran, aquí estamos. Mientras aplaudan no nos vamos, ¿no? Algo así de decir un cantante, no me acuerdo quién. Mientras aplaudan no me voy, creo que era Vicente Fernández, ya no la quiero regar. Pero pues aquí estaremos, compas, pendientes con más charlas del rebaño. Cuídense un chingo, ánimo. Dale, Chivas. Chivas. Chivas.